¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos a Enrique Conto Blue, yo soy Blue. Vamos a jugar una partidita en Rialto. Estamos en ataque, obviamente, esto es Overwatch, por si no lo reconocieron. Y quiero utilizar la skin de Kabuki para Hanzo. Ahí está, Hanzito. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí disponible. Como compañeros tenemos a un Reaper. Vamos a ver aquí, ¿quién más tenemos? Puede estar bien, tenemos una Zarya. Vamos a intentar complementarnos bien con Zarya. Bueno, estamos en la parte de arriba. Aquí, mira, ya estamos viendo ahí en el fondo a alguien. Vamos a lanzar aquí, vamos a romper estas cosas. Vamos a lanzar el radar, por si hubiera algún sniper o algo ahí. Y no hay. Vamos a romper acá. Muy bien, ¿quién hay acá? Vamos a ver una... ¡Pum! ¡Cabeza! Ahí está, perfecto. Empezamos bien matando a esta señorita. Muy bien, vamos a tratar de... Este va a estar dando mucha lata, este Wrecking Ball. Vamos a ver si... Ahí está, vamos a lanzar nuestras flechitas. Wrecking Ball, Wrecking Ball. A veces me dan ganas de ponerme a... Por ejemplo, a Sombra para hackear a Wrecking Ball. Pero bueno, el objetivo de este vídeo es jugar un poquito con Hanzo, con esta... Skin de Kabuki. Y bien, 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 bien. Muy bien. Ahí, ahí, lanzándose la ulti... ¿Dónde está este...? A ver si podemos matar aquí... Acabo de hackear la que le tiró antes. ¡Ay! Cómo es la gente de ardida. Muchas gracias, Mercy. Muy bien, muy bien. Bueno, es que obviamente, pues es que le tirarle un headshot a Sombra, pues como que le dolió. Ya tenemos ulti. ¿Quién hay por acá? A ver si podemos... ¿Quién estaba aquí? ¿Quién estaba aquí? Vamos a verlo. Muy bien. A ver si podemos... Aquí a este hombrecito que salta mucho. Tenemos la ulti. Yo creo que vamos a tirarla acá para quitar todas las... Eso es. Para ayudar a limpiar lo que acaba de tirar Wrecking Ball. Y... A ver si puedo por esta parte. A ver... Ahí está. No le di bien. Ahora sí. Venga, vamos a lanzar. Vamos a ver. Mira, se va a curar. Venga, desde acá. A ver si ahora no me ve. Vamos a probar a Mercy. Mercy, 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 Mercy. Muy bien. Acabo de matar a Mercy. Les quité su healer. ¿Dónde está aquí este? Muy bien. Pues estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ahí está. Nuestra Zarya acaba de matar a su contraparte. Y aquí podríamos matar a... No, se me fue. Muy bien. Estamos adelantando bastante bien el punto. Mira, aquí está Doomfist. Va a esperar para salir. Ya salió. Venga, a ver si puedo yo tirarle ahí desde fuera. Ahí está. Perfecto. Muertesito. Y esta... Vamos a ver si la podemos matar. Uy, justito. Se me fue en el último segundo. Muy bien, Mercy. Muchas gracias. Otra vez la lata de... Vamos a lanzar aquí. Muy bien, eso es. Venimos para hacer un poco de presión, como verán ustedes, para poder ganar el punto. Aún así, otra vez Wrecking Ball. No, todavía no. Nos faltan... Nos faltan dos metros para entrar. Sí, sí, sí. Vamos Wrecking Ball. Vamos a ver si estaría muy bien ahí. Si Zarya pudiéramos combinar, pero es que... Ah, mira. Ese fue de la Zarya de ellos. Uy, qué bien. Qué bien utilizó las protecciones nuestras, Zarya. Lanza y todo. Me hackean. Y me quedo sin prácticamente nada de vida. Muy bien esa Mercy dándome... A ver si puedo matar a Doomfist. Uy, genial. Ahí está. Muy bien. Muy bien, equipo. Entramos bastante bien. A ver si puedo... Sí, sí. A ver, salta, salta, salta... ¡Bum! Ahí está. Apuntando genial. Y otra vez viene aquí la... El Wrecking Ball. Tengo aquí mi ulti. ¿Qué podemos... ¿Qué ven ustedes? Esperamos. Vamos a ver si podemos... Combinar. Ahí está. Ahí estaba arriba. A ver si consigo... Dañarla. No. Creo que la desperdiciada... Me va a matar, me va a matar. Oh, ya. Me quedé a nada. Tengo muy poquita vida. ¡Qué lástima! Mira, ahí Zarya... Engracar a la enemiga. A ver si podemos... Darle... Ahí está. A ver si sale otra vez. Ay, con esos lucios que lo único que hacen es molestar. Mira, otra vez. Zarya, muy bien. Que vea que no puede salir. Ahí está. Mismo que si quiera asomar la cabezota... Que sepa que... Que... Ay, estos lucios... Perdón, les decía, ¿no? Estos que solo saltan y saltan y saltan. ¡Ah! Casi me caigo. A ver... Y tengo otra vez ulti. A ver... Estamos muy solitos. Y... Bueno, aquí... No. Vamos a utilizar el apoyo de mis amigos. Vamos a lanzarlo ahí. Muy bien. Genial, 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 genial. ¡Oh! Qué bien esa combinación con Zarya. Qué buena. Eso ha hecho que podamos avanzar muchísimo. Ahí está la sombra, ¿no? Muy bien. Aquí, ¿quién hay? Muy buena combinación con Zarya. Ha estado muy bien. Eh... A ver si puedo... Matar a la... ¿Ves? ¿Esta está ardida conmigo? ¿Qué onda? ¡Uh! ¡Headshot! ¡Guau! ¡Qué buena! Vamos a ver si podemos matar a... ¡Ay! No, me quedé mal. Me quedé mal. A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Fallé, 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 fallé. Y ahora ya estoy. No, ya. Ok, ya. Pur... Fíjense. Por un micro fallo... Que se quedó a un punto de vida. Pero bueno, se entretuvo conmigo y... Y mi equipo está jugando muy bien. Venga. Vamos a ver si podemos... ¡Ay! Me toca llegar desde bien lejos. Están a cinco metros de conseguir el punto. Vamos a ver si... A ver, por ahí. Vamos a hacer el atajo este que es subir por esta paredcita. Pared, perdón. Y a ver si puedo agarrarlos por la espalda y por lo menos... Vamos a matar a esta. Ahí está, por lo menos. Ahí está. Otra vez, otro. No, pero le quité bastante. Vamos a lanzar esto para hacer expresión. Y este que he tratado de hacer... ¡Uy! Es a Mercy que bien me está dando. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Mientras se entretiene... Conmigo mi equipo logra pasar. Muy bien. Eso es algo que... ¡Ay, qué bien! Que bien nuestro rey está jugando. Eso es algo que mucha gente es lo que hace. O sea, se entretiene con... Porque estás ardido de que te ha eliminado un cierto persona. Y pues lo que no te estás dando cuenta es que... Ahí está. Es que el equipo está... A ver, lanzó ahí el... Su señuelo. O su teletransportador. Más bien, más que su señuelo. Vamos a avanzar nosotros mientras... A ver si podemos darle aquí a Doomfist. A lanzar su ulti. No sé dónde va a caer. Vamos a ver si podemos evitarla. Vamos a ver si está ahí. Bueno, ya. Vamos a tener que esperar un poco más. Bien. Bien, otra vez. Ahí está. ¡Uf! Esa sombra no creo que le esté cayendo bien yo. Ahí está. ¿Dónde está? Estará aquí. ¿Me va a dar? ¿Puedo? ¡Qué bien! Me ayudó soldadito ahí. Bueno, venga, venga. Hay que presionar todo lo que se pueda. Muy bien. Gracias, Mercy. Entre Mercy y Zarya creo que estamos haciendo una buena partida. Molestando por la parte de atrás. Bien, ya tengo ulti. Genial. Sí, sí. Tú ven por acá. Ya tengo ulti. Si quieres, lanza. No sé si Zarya tiene la suya. Ahí está. La tiene. Y encima... No manche. Qué buena. Ahí está. ¿Ya se dieron cuenta? Qué cool. Cuando hay una buena combinación y tenemos la suerte de que ellos no tienen sus protecciones. ¡Guau! Esa Zarya se merece lo mejor. Qué bien hemos entrado. Bien, ahora hay que hacer un poco más de presión. No está jugando mal. O sea, está jugando bien el equipo contrario. Pero la verdad que hemos tenido unas buenas combinaciones entre Zarya y yo. Y aparte Mercy está haciéndolo. Genial. A ver dónde está. ¡Oh! ¡Adiós, hombre! Creo que hoy vas a soñar conmigo. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué buena partida! Me está gustando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si puedo eliminarlo. No, he fallado varias. Esta no la he fallado. Muy bien. Perfecto. Presión para que no me entren. Vamos a ver si podemos ir a por Mercy. He fallado varias, ¿eh? He fallado varias. No se vale. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. No. No, he fallado varias. Y ya la lanzan la ulti. No, no, no. Ha sido mucha culpa mía, yo creo. Ellos estaban haciéndolo bien. Y a los que yo tenía que matar, no, no lo he hecho. ¡Uy! ¡Jule! Nos quedan 44 segundos. Está... No, 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 no. Y me van a matar acá, ¿o qué? Tengo ulti. Me van a... ¡Ah! No, 30 segundos. ¿Cómo ven? Venga, venga. Échenle ganas. Sí se puede, sí se puede. Veo que también tiene... Zarya tiene casi la ulti. Yo la tengo, pero pues... No sé. Voy a esperar a ver si la llena. Y en cuanto la llene tiro. Aunque esté lejos. Ya la tiene. Genial. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga, desde lejos. Eh... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Caray! ¡Ya! A ver, sombra, para rematar. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Oh! Esto fue cool. ¡Qué buenísima! ¡Wow! ¡Qué genialidad de equipo! ¡Wow! ¡Ahora sí! Pues ya vieron. Cuando se combina bien un Hanzo con Zarya. Y encima tienes el resto del equipo que lo ha hecho genial. A ver, me la dieron. ¿Cuál fue? Porque he hecho tres combinaciones, creo que fueron. Ah, al final. Es que fíjense desde dónde la tuve que tirar. Porque ya no alcanzaba. Fíjense arriba el tiempo. 12 segundos. 10, 11, 9, 8. Y aquí casi, casi mato a Fakia Sombra también. Se tuvo que huir. ¡Wow! ¡Súper cool! ¡Muy buena! Fíjense. Muy buena. Y bueno, amigos y amigas. Espero que les haya gustado esta combinación de Hanzo con Zarya. Es cuando se combina un equipo tan bien. Salen partidas así de hermosas. Y vamos a ir despidiendo el vídeo. Como siempre les digo, es un placer y un honor tenerse en esta su casa. Si les gusta, denle like. Y suscríbanse si no lo están para más vídeos. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo. ¡Saludos!